hola y bienvenidos fans de bea game solito estamos aquí en esto vamos a ver hay que continuar porque necesito un poco de progreso o sea siento que no estoy progresando vale así que hay que progresar un poco esto es lo de alexis para delatarle que en realidad ya lo sabemos pero bueno no lo digamos que no lo sabemos así que vamos a ir aquí vale así que vamos al complejo el otro supuesto de alexis que le invitaron a la fiesta y después el muy capullo no se presentó parece que se saca a la licita de la caja por las noches vale es para la noche el complejo mientras alexis bueno es lo mismo no irá a por a por ebor de momento es simplemente ir a por él luego ya veremos si hay algo más vale tengo que hacer un poco de progreso porque estoy viendo episodios que son muy anodinos de paca 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 y no hacemos nada hay que hacer un poco de ya matar gente veo un poco en la intención de este juego y y creo que no me está gustando el el loop jugable no prefiero un prey prefiero un disonored prefiero quiero decir o sea al final este juego está más stick to the plan no porque no hay nada para coleccionar no hay nada adicional para coger y y no sé se siente un poco peor o sea al final este juego está loco o sea al final este juego está loco no es invisible joder así que no le veo están todos muertos higos les ha disparado y hay minas colocadas por todas partes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, me ha visto entonces. ¿Confinamiento involuntario? ¿Pero a qué se refiere? No, estoy bien. ¡Mierda! ¡Mierda! Estos viejos búnkeres son reliquias del pasado. Restos de experimentos que se hicieron en la isla antes del programa I. Pero supongo que tú ya estabas al tanto. Cuando empezamos I.ON tenía grandes esperanzas sobre lo que podíamos conseguir. Por desgracia, no haber consecuencias. De los mejores pronto pareceremos los peores. Esto siempre es súper impreciso. No sé que estés muy cerca. ¡Mierda! ¿En serio? Debería buscar un lugar seguro. ¡Joder! ¡Joder! En serio No puede ser En serio Porque tiene tanta vida De verdad Que bien Noche perdida Que bien Progreso ¿Dónde hay que ir ahora? Por la mañana A ver, ¿qué hay por la mañana? El rag O sea, esto es lo mismo No vas a hacer los fuegos artificiales ¡Ay, no! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ay, Dios santo bendito! Ok Ah, vale Que aún no podemos abrir eso Para los cuatro Pero aquí había un código, ¿no? O sea, es aquí Habrá que hacer que el otro acepte ir a la fiesta Para que esté también en la fiesta Este lugar ¿Te suena? Sí, pero... Es más antiguo Y yo Soy un capullo Lo que significa que tú... No haría de chorradas, anda Así que fías Fue un error Traerla aquí fue un gran error A ver, pero realmente... Ah, vale El estudio de FIA es otro Esta es la cabina de reparto Las cabinas de reparto No tenemos de momento nada O sea, hay dos O sea, aquí hay dos ¿Cómo? ¿Perdón? Es un maniquí Es un maniquí Me la liaron con un maniquí De momento el residuo realmente no necesitamos Honorless Dishonored Lidestein 4D Y hemos visto referencias al resto de juegos de Bethesda Siempre acechando Nada, déjale Está la suya Tampoco molesta ¿Había otra manera de pasar o no? No parece haber otra ¿Había otra manera? ¿Había otra manera? ¡Ah! ¡Asoma! Están justo detrás de esto Casi vamos a alertar a todo el mundo Casi vamos a alertar a todo el mundo Ay, me quiero morir, te lo juro Ni siquiera han venido aquí A pisar la mina Una parte de mí es que he hecho el tiempo Vale No sé si estoy yendo donde se supone que tengo que ir Bueno, sí, porque a estas horas Fia está aquí O sea, ella está aquí Necesito... Pintura Por favor Queda os senta Oh, Dios mío Pintura Casi vamos a ver O sea, muchas veces Queda esto Queda esto Queda esto Queda esto Queda esto Queda esto Bueno, aquí vamos a ver Queda esto Queda esto Queda esto Joder ¡Ah, no! Está cerrado Se acabó Esto ya no lo consigo ¿Cómo? Se ha alertado literalmente todo el mundo Joder Vale, podemos intentar warrear por aquí ¡Basta ya de sorpresas por ti en el cuento! Termina de masa 100% ¡Ah, joder! Esto va a doler ¿Qué? ¿Qué? ¿Que el reactor de FIAR arrasó la zona? ¿Qué mierda? FIAR tiene una especie de reactor y estar en su buque No tenía muchos poderes Pero ahora te voy a ir a proteger sus secretos Ni me va a llegar Si me ve llegar, vale O sea, no me pueden ver FIAR no te puede ver llegar O si no, lo revienta todo La madre que me puto parió La mañana es esto, ¿no? Fruta de Cécil Ah, no, eso es mediodía Y por la mañana que hay Ah, lo de engañar a Frank Y porque antes que ha pasado Que le he dado al control Vale Esto no es lo mismo No es lo mismo, ¿no? Vale Hay que buscar la manera de hacerlo Lo de engañar a Frank Otro capítulo en el que no estoy avanzando nada, tío Porque te mueres Y repites Y cambias de capítulo No puedes repetir el mismo Y te vas a otro sitio Porque ya no tiene sentido Puedes esperar, sí Puedes repetir lo mismo Pero joder He alertado a Frank No me des las gracias Ni se me habría pasado por la cabeza Ah, así que vas a matar a tu colega ¿Cómo te sientes? ¿Qué tengo que decir para que te calles? Oh, qué mala leche ¿Estás de resaca o qué? No No, no mientas Estás de resaca como todas las mañanas Vale Vale Habrá A las 8 Yo no entro a currar a las 8 Yo entro a las 8.40 y poco No llego No llego No ¿No? ¿No? Es verdad que la casa de Frank era esta Te damos la bienvenida A ver esas malazas que tiene, Scott Aquí no hay trucos que hacen Vale Ah, nos ha desactivado los poderes Bueno, da igual No tengo poderes Lo que pasa es que ahora sabe que soy yo Así que me fui a por el puto botón a sacer Y le metí seis tiros en el caranillo Que se joda Nadie le dejó un poco morado a mi pianista Somos hermanos Somos uno, ¿vale? Claro que fue el de la esa propia Esta es la matinal de Frank en el quad Yo quiero ese coche Ese minicart Para conducir por la isla Un mal sitio para morir, amigo O sea que hay una salida subterránea Hay una entrada subterránea, vale Lo tendré en cuenta Apágate de momento Está arriba La voz de nuestro futuro ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa? Ah, mierda Mierda Vale, uff No, no, no Distracción, no Yo me busqué un puente saliente allí De toda la isla Que la coña que se ha Con el pante se puede Por eso Funciona darse un tajo Con el cuello Con un cuchillo Aunque te cueste Oye, me parece que os estoy cortando el rollo Pero aquí va ¿O para qué os ayudéis? No, no, no No, no No, no 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 Mierda ¿Cómo? ¿Cómo que ya me habían matado dos veces? ¿Ya me habían matado dos veces? No puede ser ¡Ah! Un tiro Y ya está El saber no tenía reinicios ¿Qué mierda, tío? Es que así no avanzó Es que no sé No avanzó No entiendo No entiendo De verdad que no, ¿eh? Es que no No sé cómo avanzar O sea, ahora repetir ¿Pero por qué me ha matado? Quiero decir He pasado la tarde Otra vez Quiero llorar, tío No, eh No me está gustando, eh No me está gustando nada No me está gustando nada Nada de nada De nada, de nada, tío No me está gustando nada No me está gustando nada el juego, tío Tiene cosas en el look jugable Que no me gustan nada O sea, si te matan, no O sea, es tan fácil que te maten Que aparecer atrás, tío Es que, claro Es que enseguida Te ves superado Por todos los enemigos Que sí, que me faltan poderes Que no tengo poderes Que tengo que conseguir uno El primero que quede Ya me lo quedo para siempre Pero ¿Se olvida? Sí, al cien por cien Bueno, menos yo Y tú, a veces Lo llamo lo caso ¿Estás olvidando cosas? ¿Quién eres? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues espero que no Porque si te pasa Me tendré que poner violenta Es la manera de hacerte recordar ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si corres mal Si vas despacio, mal ¿Qué quieres de mí, Twitter? Me caí Claramente me caí ¿Me ahogó? ¡Dios! No te puedo creer De verdad, ¿eh? Nadabas en el Dishonored Nadabas en el Dishonored ¿Por qué no puedes nadar En este juego? No es... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué decisión es esta? Oh, Dios ¿Por qué? No tiene ningún sentido Está envenenada el agua Que tú me cuentes Me muero otra vez Ojalá morirme Y ya está ¡Ah, pero... ¡Bien! ¡Ah, qué bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo que faltaba Lo que faltaba Súper bien Pues eso A ver si me muero Es... Inaudito Quería hacer el doble salto Pero parece ser que es mucho pedir Vale, sí Lo mismo es Vale, ok Eh... Vale, sí, ok Fista Rock Eh... El club Lo que tú quieras Vamos para allá Todos olvidan lo que pasa Cada día Menos tú Y a veces yo No lo pillo La exposición al cumple Causa disrupciones autonoéticas Y elimina la evocación exórica En resumen Que borran la memoria Vaya como una resaca Ah, otra vez igual Otra vez a estos tres Lo que no entiendo es Les borrar la memoria A todos Menos a... Porque todo el mundo Dice el primer día El primer día ¿El primer día? ¿El primer día? Lo que... Segupprampo ¿Qué pasa? ¿ ¿Qué pasa? ¿Qué haces Todo la vida? Yo entrar a correr A diario A las 8 ¿Qué pasa? Debe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me voy a matar si me bajo de aquí, ¿verdad? Vale Puedo suponer que ahora no me... Si no meto la mano no me va a ver No me quitará los poderes Vale, ok Claro, podría haber ido por lo del baño Pues que no sé dónde es ¡Suscríbete! 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 Así que a mí sí que me gustó su armada anoche y allí lo dejé pensando en ello. El maldito ha quedado así si no fuera porque a los cinco minutos me encontré a Vivi Molina con golpes. ¡No se ha vuelto! Así que me fui a poner punto botón esa que... y le metí seis tiros en el caballero. Nadie le dejó un poco con un especialista. Somos hermanos. Somos uno, ¿vale? Estoy claro que fue en defensa propia. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Claro el problema es Juliana! ¡Combina torreta aquí! ¿Había otra por aquí? ¡Ah! ¡Joder! ¡Dispara! ¡Allí! ¿Por qué la torreta no le ataca a Juliana? ¡Ah! ¡Ha muerto! ¿Cómo? ¡Ah! Si me mata a Juliana se acabó... ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¿Por qué ahora no tengo los reinicios, chico? No entiendo por qué no tengo los reinicios. ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me lo puede explicar? ¿De verdad? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué ahora no tengo los reinicios? ¿Qué narices pasa? ¿Por qué no tengo los reinicios? ¿Hay algún motivo para esto? Es que no entiendo. No entiendo de verdad. ¿Por qué no tengo los reinicios ahora? Son dos reinicios. Me puedo morir dos veces. ¿Por qué ahora no puedo? Ah, porque me quitan los poderes aquí dentro. La puta que me parió. Aquí dentro me quitan los poderes. ¡Colt! ¡Cállate! De verdad, no quiero que le hables. La odio. Hay una relación muy bonita entre estos dos. Que es entre que se quieren matar y en el fondo se quieren. Pero no. Es que me da igual. No quiero. La odio. La odio con todo mi corazón. No quiero oírla hablar. Tengo que volver a hacer lo mismo. Es que se siente como un bucle. Es tedioso hasta la saciedad. Es porque te antes... Es que se siente segura de los poderes. Es verdad, ¿qué habéis hecho toda la vida? Yo entro de acuerdo! ¡Callos! Ah... ¿En serio? ¡Ah! 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 Vale, el baño. El baño debe estar ahí. ¿Cómo? ¿En serio? ¿No puedo? No, ahí. Ah, se puede subir directamente. Una cosa, no es mentira. Estábamos actuando en el gran hotel antes de que lo ensuciase a nadie, es como un guispo de la fortuna. Y en un descanso, apareció por ahí Mariboyas con pinta de botones y me dijo, yo te mataría ahora mismo, pero a mi hermana le gustan tus canciones. Estoy a tope de munición. Vale, esta forma de subir ha estado mejor. ¡Hala, hala! ¡Ahí! ¡Protegedme! Eso puede mirar. Así. Ah, pues no. No soy tan poco idiota. Vale, Frank en lo cual. Claro. Tiene que haber una manera. Ajá. Ajá. Tiene las ventanas cerradas. Seguro no se puede entrar por aquí. Ese tiene que poder entrar. Tiene que haber una manera de entrar sin que te metan la cosa esa. Será por el baño. Tiene que ser el baño. El baño cien por cien. Vamos a ir por el baño. Vamos a ir por aquí. Pues hay que ser por aquí, eh Tampoco puede ser un lugar más escondido Es que está como por... A ver, vamos a entrar Aunque me quiten Las movidas Es que estoy muy poco de vida, tío O sea, si alguien me ve y me pega un tiro Me mata Mejor Seguro que de otra manera de entrar, pero No la veo Si te damos la bienvenida A ver esas malazas que tienes Escort Ah, mierda. A todas las chicas guapas les conté mil mentiras. A todos los chicos monos les dediqué mil despedidas. Me cogiste de la mano para bailar y volver al frente la mirada. Pero nacemos solos, morimos solos, todo lo bueno se acaba. Camina hacia el agua y no más mira. Apaga las velas y no te ahogues respirar. Porque voy a apretar estrellas y yo grito por amor y por diversión. Con tu preciosa boquita luciendo. Me encuentro muy bien. Esta es la mazunel de Frank el Locuaz. Y de verdad, que guapas estáis hoy. Si señor, todas vosotras. Aquí tenéis una música terciovelada a fiestas de Spazman antes. ¿Soy yo o no se oye música? Yo estaba enrollado por una madre encantadora, aunque muy celosa. No entendía que este mundillo no estaba hecho para mantener más de una relación romántica a la vez. Total, que cuando un día estaba dandole por esa cuenta de un pibón. Se llama Lucas. Me soltó una cosa que se me quedó grabada en la cabeza. Un gusano en un pastel. Mierda, no. El caso es que me quedé con esto. Y la exclusión de la ley de DS. Un salito que se retrocía sobre un montón de mierda que era mi vida. ¿Se pueden abrir las puertas? No me han pillado. ¡Ajá! Desde la entrada principal. Ah, desde esta zona. Vale, vale, vale. Desde aquí tenemos un directo, tío. Es que hay dos. Madre mía. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Espero que no fuera Colt. No ha visto nadie aún, eh. Espero que no fuera Colt. Espero que no fuera Colt. Espero que no fuera Colt. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? No puede ser, tío Lo había hecho todo tan bien No puede ser Lo había hecho todo tan bien Es exasperante esto, ¿eh? Bueno, ya sabemos por dónde entrar Voy a ir corriendo hasta allá No, no, no Voy a entrar Hombre Ya sabemos por dónde es Joder, que no Voy a entrar como un desgraciado O sea Ya tengo las resurrecciones Sabes, sabemos por dónde se puede entrar ¿Sabes por dónde se puede entrar? Cuando la humanidad se autodestruya Esto seguirá intacto Es como una especie de plan B Oh, ¿qué es lo que tanto te molesta? La sensación de seguridad El compromiso La gilipollez de la población Y ahora quieres largarte Esa es tu respuesta para todo Y para todos Veo que te han hecho daño, ¿eh? La entrada principal Vale Algo bueno hemos sacado Si hemos aprendido este camino Mierda Buenísimo este camino Solo se abre desde No me jodas Solo se abre desde dentro Como no lo supuse Tiene que haber de otra manera Ha entrado Ya me jodas No me jodas ¿Qué lee? No me jodas No me jodas Pero no... Eso Aaaaaah Seguro que no hay una manera de entrar Es que esto tío es Lo de entrar con el este Atao O sea sin dos resurrecciones es una puta mierda K perfecto Me está disparando No sé cómo hacerlo de verdad Me estoy poniendo muy nervioso Vale ya está Vamos a suicidarnos Entrando O sea voy a entrar Por la puerta principal voy a ir al baño Y voy a ver dónde baja el baño Y así ya sé dónde está el baño Para la entrada del baño Sí, sí, lo que tú quieras Voy a ir al baño Voy a ir al baño Ah, agua helada ¿Es un subterráneo de agua helada? Ese cochecito Referencia a ese cochecito Necesito referencias para poder encontrar esto Ah, vale, al otro lado de esto Está esto Es el otro lado Vale, esto abajo Ok, justo abajo del bar este Vale, no te quitas mucha vida Abajo del bar, perfecto Se puede hacer Ahora me debería matar porque no tengo No me queda vida ¿Juliana ha salido de caza? No se la deseo a nadie Que me gustó la vida Yo me busqué un bolso Pero también sabía Que las muñecas sacan despacio y se curan bien Por eso Funciona el sentado en el cuello con un cuchillo Aunque después te hago Allí me parece que os estoy cortando Pero aquí va algo para que os animéis Ah, esa es Juliana Vale, me he matado por mi propia mina No pasa nada, ya está Sé por dónde es Ahora sí que voy para allá Por el baño y hacia arriba Por el baño y hacia arriba Oh, venga, va Último intento Considero todo esto un fracaso La verdad Porque, joder Cómo me ha costado Pero bueno Por el baño y hacia arriba Y si no aparece Juliana Es que Juliana me mata siempre, tío Tiene una cantidad de vida bestial Así que te dieron mi puesto Te refieres al que aprovechaste Para traicionarnos a todos El entrenamiento no es muy allá Llevo una buena temporada Parando tus arranques omitidas Cuánto tiempo Por curiosidad Tendrás que vivir con esa duda Por ahora Como siempre estos tres gilipollas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pasar de la torreta. Vamos a pasar de la torreta. Hecho. ¡Oh, mierda! Me acordaba. Me acordaba, pero no con la suficiencia. No tenía demasiado ímpetu. ¡Hostia! Pero las puertas no se van a abrir, ¿verdad? Pero has tocado abrir a mano. Has tocado abrir a mano. No se va a abrir a mano. La gente no mala de preguntar Así que lo vais a escuchar Directamente de la fuente Quien nos cuente otra cosa, os mentira Estábamos actuando en Agranater Antes de que lo ensuciasen No es como un guismo la fortuna Y en un descanso Estoy que hasta las cojones Le he visto en el botón ese Estoy claro que fue defensa propia No, basta ya, por favor Quiero decir, basta ya Oh, Dios Voy a morir otra vez No, no quería sobrecargarla Solo quería encenderla Vamos Pero, pero Vamos a ver No lo entiendo No lo entiendo Quiero decir Chico Un tiro en la cara le he dado Y nada, lo ignora Dos disparos y se acabó Es que Juliana No es O sea, es que está Absurdamente poder Es absurdamente poderosa O sea, puede matar Activo todas las torretas Me las matan Le empiezo con un tiro Directamente en la cabeza Lo ignora No sé No sé, tío Es que no sé dónde está Me da miedo Que me va a matar Otra vez No sé No sé ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Es, es, es Vomitivo, te lo juro Es vomitivo Se le ha cargado la torreta Gracias Gracias Pasa que ahora estoy sin, sin nada Estoy en contra de su cadáver Ahí estás Hostias Yo tenía una remachadora Volverme invisible Bueno, algo bueno hemos sacado Una super remachadora Y me puedo volver invisible Vale, me gusta Vale, Frank está justo debajo Vale, a ver Son tres Y tiene dos dentro El botón se puede abrir Que se ocupe otro A duras penas Me puse en pie Y dije Basta ya Y mi fuero interno Dejó al fin de sanitar ¿Pero qué? ¿Hay algo aquí? Oh ¿Cómo? No No No, me muero No sabía Cómo me quedaban vidas No tenía ni puta idea De para qué servían Y sigo sin tenerla Me ayudó con ellas Él siempre ¿Qué me quieres decir? Mira Digo que la confianza viene con la práctica Tú eres joven No te comas la cabeza Tenemos la misma edad Estoy 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 Perdido ¡Eh! ¡Saro! ¡Eh! ¡Saro! Voy a echar un... ¡Hostia! Constancia Automatic. Si empiezas de venir a mí, lo garantizarás y has que sea un blanco fácil. Te damos la bienvenida al Rock Club de Frankenlouac. Vale, hay algo más. ¿Qué hemos averiguado? No sé si hemos aprendido algo sobre los fuegos artificiales. Vale, se ve que al matar uno de estos te devuelven uno o algo porque si no... Entonces... Esto es lo que nos ha dado algo sobre los fuegos artificiales. Vamos a ver cómo funcionaba esa aba para Evia, así que no se da cuenta si lo estropeo con discreción. O sea, lo te das con puertas. Bueno, vale, supongo. Bien, ok. Ya aquí ya no hay nada, ¿no? Aquí ya es irse. Frank está muerto. Tenemos sus cosas. Que por cierto, no me ha dado... Este tío no tenía una mejora. Te damos la bienvenida al Rock Club de Frankenlouac. Al final hemos salido con cosas, ¿sabes? No ha sido toda una absoluta pérdida de tiempo. Claro que estaba apareciendo ya. Larguémonos. Por donde vinimos. Oh, Dios, ha sido muy duro. Ah, no puedo irme hasta que no apague la... Hasta que no hackee la antena. Es verdad. La antena es indiferente. O sea, que Yuyen esté muerta no es bloquear la antena. Pensaba que sí. No, 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 no. No, no, no. ¡Sigue por aquí! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me tocas mi co... ¡Ah! Necesito sobrevivir. ¡No te escondas! ¡Es rid... Necesito poder mantener este poder de invisibilidad. No lo puedo perder. Y este arma y todo, todo, todo. No me puedo permitir perder nada de esto. Esto además, esta se carga rapidísimo, tío. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Se puede, se puede, se puede. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué habrá aquí mínimo? ¿Tres, cuatro, cinco eternalistas? ¿O cero? ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder, las minas! Perdí todos los nodos para poder hackearlas. ¡Oh, oh, oh! Tenía un montón de cosas para hackear minas y desactivarlas. Hacer que se fueran en contra del enemigo y tal. Bueno, resumen de hoy. Un par de armas nuevas y el siguiente paso de la esta de Frank. No es mucho, francamente. Podría haber hecho mucho más. Pero matar a Frank ha sido muy costoso. Pues se tiene que volver a entrar aquí. Quiero decir, ya a Frank lo matas con los fuegos artificiales. Vale. Pues nada. Aquí termino el episodio de hoy. Al menos hoy hemos matado a un visionario que ya hacía mucho que no hacíamos eso. ¡Hala! Próximamente más para más. ¡Hostia! Pues sí, sí. Había muerto. Pero habré ganado cosas por matar a Juliana. Seguramente. Vale. Tiene algo para imbuir. El constant automatic. Constant automatic. Vamos a ver bien como ofrecer las opas para la vida. Así que no se da cuenta si esto lo veo con discreción. Vale. ¿Tenemos para imbuir esto? ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¿Cómo se imbuye? ¡Ahí! ¡Imbullo! ¡Y este! Podemos sacrificar. ¡Ahí! Sacrificar este. Este. Imbullo este. Son buenas armas. ¡Ah! 15.000. Seguro que algo me puedo quitar. Sí. Hay muchas de estas mierdas. Imbullo. Cada blog cuenta con cuánto mejoras. O sea, mejoras cuando tengas un nuevo blog que el visionario. ¡Ah! Vale. Vale. O sea, se mejora matando al mismo visionario. ¡Ah! Es curioso. Vale. Esto lo podemos sacrificar. Esto lo podemos sacrificar. Y podemos imbuir este. O no. Uh, esto está bien. De hecho, a esta deberíamos meterle buenos ingenios. Pues meterle azules. La verdad es que eso no es un medio de otros objetivos. Está igual. Entonces se deduce. Esto está bien. Cada vez me acaban más balas. Esto está bien. Se le hace mal la dispersión cuando disparas sin apuntar. Es que no quiero apuntar. O sea, quiero apuntar. O sea, este bien. Este. Este me da igual. Este no. Ah, este ya está puesto. Es que no me valen estos, tío. Si mirar me da igual. Este ya está puesto. Cadencia me da igual. No sé. Le voy a poner ese. Y este. Mira, este sí que le podemos poner. Retroceso fuera. Ah, no. No sé. Vamos a poner esto de momento. No sé. Ya pensaré. Tengo un montón de ingenios que no valen para mucho en realidad. Porque aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tengo más. No, eso os puedo poner un. Un, dos, tres. Ay, porque esto lo tengo repetido, por ejemplo. Ah, vale. Este no está puesto. Está embuido. Este me viene bien. Vale, me gustan estos. Parece una pistola rápida. Tiene algún poder. Disparer de carga a la vez. Ah, es verdad. Que tiene lo de... Que tiene dos cargadores. Puedes disparar y recargar a la vez. Eso está guay. Vale, y tú te vas a sobrecargar esta. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar así. Próximamente a ver si avanzamos un poco más. Venga. Sobre todo y hasta la próxima. Adiós.